El Gobierno del Estado de Oaxaca y la Comisión Nacional de Deporte inauguraron después de año y medio de su culminación la cancha de baloncesto para los niños triquis. Las instalaciones ubicadas en el interior de la escuela primaria Vicente Guerrero de Santa María del Tule, las cuales son usadas por la Academia de Baloncesto Indígena de México. En el evento protocolario estuvo presente el gobernador del estado, quien recalcó que este tipo de espacios son indispensables para la producción del deporte. Dígale al señor presidente que le agradecemos que haya cumplido su palabra, que haya dispuesto parte del presupuesto federal para construir este espacio, que como usted ya lo señalaba, se viene ya utilizando, pero que no podíamos dejar de estar presentes para testimoniar esta palabra y compromiso cumplido y sobre todo reiterar el interés del gobierno de la República y del gobierno del estado para seguir apoyando a las niñas, a los niños de Oaxaca y al deporte en nuestro estado. Posteriormente se realizó una exhibición por parte de los integrantes de la Academia Indígena de Baloncesto para que las personalidades observaran el talento. Por último, se hizo la inauguración del espacio deportivo con tiros al aro en los tableros. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.